Volvimos. Hola, miren todo lo que te compramos. Me fui al carajo, ¿no? No, no es poquito ni en pedo, es un montón. Composta que no soy hater, pero ¿por qué te pintas las uñas? No me siento hateado porque me preguntes por qué me pinto las uñas. Y me las pinto porque quiero. Así como por qué me corto el pelo, porque quiero. O por qué me pongo un buzo Adidas, porque quiero. Bueno, Belula está en el hotel. Quería acomodar sus hueas porque de manera ya nos vamos. Así que quería hacer un toque de la valija y demás. Es una persona muy organizada. Bueno, ahora que anda bien voy a aprovechar para contarles algunas cosas. Voy a apagar el auto. Ahí está. ¿Qué mirada de forro? Les cuento. Bueno, perfecto. Ahí está bichito. Confirmada. Les cuento. Estaba en Magic Kingdom. Mira cómo pasa este forro. Voy a parar, loco. Estás en un parking. Hago una fila de 20 minutos o 30 por ahí. Nos subimos en la primera fila de una atracción de una montaña rusa con Belén. Vamos a hacer de nuevo la fila. Esperamos unos 20, 30 minutos más. Como llegamos a la parte, al principio de la fila, o sea, al momento donde tenemos que subir a la atracción, uno puede pedir primera fila. ¿Qué significa pedir primera fila? Que vas a ir primero en la montaña rusa. Tiene vagones, diferentes asientos. Te ponen primero. ¿Por qué querés ir primero, Gonza? Porque está buenísimo. Porque ves todo, la atracción, tipo, la ves ahí como que te vas a morir de una y no le ves la cabeza a nadie y está buenísimo. Cuestión que, mientras me como un tiburoncito, cuestión que le pido primera fila. La primera vez que nos subimos me dicen que sí. La segunda, otra persona nos atendió. Para que sepan, la gente que te atiende en Disney es re macanuda. Siempre te atiende con la mejor sonrisa del mundo. Siempre te atiende con la mejor solución y demás. Esta, que parece que nunca le vio la cara a Dios, estaba enojada y yo quería la dueña del lugar. Cuestión que les pido, primera fila, me dice no, porque no quiere. ¿Viste? ¿Puedo ser lucero? No sé por qué. Y decía como que estaba muy demorada la montaña rusa, cosa que nada que ver porque tenía 30 minutos de espera. Que es normal para una montaña rusa. No es que estábamos esperando hace dos horas, que hemos esperado dos horas por una montaña rusa. Y le digo, Belén le dice, ¿quieres venir a una fila? Le dice que no, que vaya a la tercera. Belén se manda a la tercera y le digo, ¿qué pasó? ¿Vamos a la primera? Me dice, no, me dijo que no, que vaya a la tercera. Le digo, no, vamos a la primera. Ya fue. Y me dice la mina, no, a vos te dije que vayas a la primera. Le digo, bueno, pero voy a ir a la tercera. Me dice, bueno, pero ¿quién va a la primera? Le digo, no hay diferencia. La primera fila estaba vacía. No es que me estaba poniendo adelante de nadie, ni estaba demorando a nadie. Era tipo, si quiero ir a la primera fila, el único que se demora soy yo. Más gente no se podía. No, no, nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Tipo, uno, lo asignan a unas filas y vos pedís la primera. Si querés ir a la primera, tenés que esperar. Simplemente tenés que hacer una segunda fila, que ya hiciste una hora de fila tal vez. Tenés que hacer una segunda fila para los que quieren ir primeros. O sea, si hay tres personas adelante y dos quieren ir primero, las mandan al costadito y esos van primero. Entonces yo iría atrás de esas personas y yo iría primero. Y así todo el tiempo. Entonces, tipo, lo único que se demora si quiere ir primero soy yo, porque soy la única persona que va a esperar más. Cuestión que le digo que quería ir primero, me dijo que no, que qué sé yo, y le empecé a decir que era una desubicada y que era una irrespetuosa. Y me dice, bueno, ¿andré a la tercera fila o te echo el ride? Tipo, como si ella fuera la dueña del lugar, viste, nada que ver. Y, bueno, me quedé re caliente. La verdad que no lo disfruté mucho, estaba re caliente. Tipo, me quedé como muy embroncado y no quería demorar más porque si me quedaba discutiendo la mina se iba a demorar la fila, iba a demorar la gente que está esperándose 30 minutos y no tenía ganas de escuchar a un chabón pelearse con una forra, ¿entendés? Estás de vacación en Disney y no tenés ganas de que alguien se ponga a discutir y que te demoren la secuencia. Entonces, tipo, bueno, ya fue, me subo a una tercera pero no la quiero dejar pasar porque me da bronca. ¿En inglés o en español? Ah, en inglés. Entonces me daba mucha bronca y bajé y le dije a la manager de ella, después a la jefa, Dios mío, es enorme, te coto. Le dije a la jefa que la, que tuve una experiencia muy mala con la, con la persona que acomodaba a la gente porque fue un desastre. O sea, básicamente me trató como, me trató a mí y a Belén como lorto él quería discutir en inglés, obvio, amigo, más vale. Además también tenía ganas de discutir en inglés, obvio, estuve 7, 8 años de mi vida aprendiendo inglés. Soy un montón de inglés, estudié 8 años inglés. Si vengo 15 días a Estados Unidos, me quiero agarrar de los pelos con una pelotuda que habla en inglés. Y bueno, nada, en realidad no quiero pelearme, para nada, pero la mina era una desubicada. Entonces, nada, me quedé re caliente, bajé, le hablé a la jefa y le dije, mirá, esta persona se re desubicó, me habló como el culo, yo nunca en ningún momento le hablé mal, simplemente quería ir a primera fila. La jefa me dijo, bueno, te pido mil disculpas, o sea, de verdad te pido mil disculpas por la experiencia que tuviste. Si querés ir a primera fila, él me dice, no tengo ningún problema, vení conmigo, seguidme, ustedes dos síganme, o sea, Belén y yo, síganme, que los hago pasar sin fila a la primera fila del, o sea, básicamente me voy a hacer entrar por atrás, saltearme toda la fila e ir primero, tipo, querés primera fila y no te la dieron porque se desubicó una mina, te la damos. Y le dije que no, le dije no, la verdad que no, porque yo no quiero pasar por arriba a la gente, no me importa, no le quiero cagar la experiencia a otra persona que esperó 80 minutos o 20 o 30 para subirse, porque yo me calenté con alguien, porque una estúpida estuvo mal. Entonces le dije no, no te preocupes, ya está, yo ya la hice esta, ya la hice esta montaña rusa dos veces, la hice dos veces seguidas, me quedé recaliente porque no me dejaron ni la primera fila cuando esperé 20 minutos, ¿entendés? O sea, no les cambiaban nada, la primera fila estaba libre, ni siquiera es que había dos personas y yo las quería sacar y mandarlas a la tercera, la primera fila estaba libre, es una fila que te toca random, me puede haber tocado a mí, como se la pedí, y me quedé recaliente y le dije no, la verdad que estoy enojado y quería avisar de que estoy recaliente porque no es una buena experiencia que te hable mal porque yo vengo a ver con la mejor onda, soy una persona súper respetuosa, nada que ver. Y bueno, cuestión que la mía me dijo, bueno, te pedimos disculpas y obviamente esto queda marcado, yo le digo, bueno, ¿cómo puedo enterarme de que realmente lo que estamos hablando sirve? Y me dice, no, bueno, si querés podés también mandar un mail, si quedás más tranquilo mandá también un mail, que se yo, pero yo esto lo hablo con la persona que pasó esto, que yo le dije el nombre y de igual manera esto después lo discutimos siempre a final de la semana, siempre se debaten entre los jefes, vamos contando estas experiencias, así estas cosas no pasan de nuevo. Le dije, bueno, listo, perfecto, igual yo, la apuesta es que no van a echarle a la mina, posiblemente no le digan nada, pero yo me quedé re tranqui, yo tenía ganas de pelearme un poco porque me quedé re caliente y yo digo, ¿por qué me tengo que quedar caliente yo en mis vacaciones que pago 100 dólares la entrada a este parque para que una estúpida se crea que es la dueña del, yo estuve 30 minutos esperando parado ahí como un forro, me quedé re caliente, ¿por qué me tengo que quedar caliente? Yo, si soy un tipo tranquilo que nunca, no genero ningún inconveniente, soy re amable con la gente, no es que me estoy quejando, no estoy yendo a quejarme con la mina porque, ay, estaba incómodo sentado y cuando hice la fila estaba incómodo, no me estoy quejando por nada raro, me estoy quejando porque me estaban hablando como al orto, ¿entendés? Bueno, no termina ahí porque después de eso vamos a otra montaña rusa que estaba muy buena, era tipo toda una oscuridad, la oscuridad era toda oscuras y te decían flasher como que era un espacio, entonces, la montaña rusa iba a los pedos, giraba, salía, qué sé yo y te ponían como puntitos, como estrellas y te los ponían de una forma en la oscuridad donde vos sentías que te ibas a chocar la cabeza contra algo, sí o sí, y nada, la pasé re bien en esa, se llama Space Mountain para el que fue a Disney y sabe cuál es y para el que no fue o va a ir le recomiendo esa, fui, me divertí mucho y dirigí a Lula, bueno, tenemos tiempo de sobra ¿por qué no vamos de nuevo a esa? me dice dale, me gusta, vamos, 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 nos subimos, empezamos a hacer la fila y cuando estamos haciendo 10 minutos de fila a Prox, ahí viene Lula, opa, cambié las zapatillas, trajo aguita, trajo, bueno, ¿qué pasó con esa, Lula? Bueno, ¿se picó? traje para que volguemos con la hija, dame un beso, qué linda que sos, pará, mientras manejás podemos ir yendo a algún lugar, ¿mientras charlo? ajá, claro, pueden creer que estamos viendo accidentes que pasaron en Universal y uno, en uno de ellos, uno de ellos le, eh, el chabón era ciego de un ojo, escucha esto, pues impresionante, ¿tuerto se le dice? tuerto, bueno, el chabón era tuerto, una papa, cayeron ahí, el chabón era tuerto y se subió a la montaña rusa y se le cayó, ¿sabés cómo le decían en el colegio? ¿cómo? el tuerto, sí, seguí con la historia, el chabón era ciego de un ojo, tuerto, y, eh, se subió a la montaña rusa esta, re feliz, re contento, y resulta ser que estaba en la montaña rusa, el chabón re feliz, re contento, y, se le cayó un objeto de otra montaña rusa que iba, que justo estaba pasando por arriba y le cayó el otro ojo y se quedó ciego. No, no, si te bendijo, a vos te bendijo el diablo, eh. Le amas. No, no, la mufa de ese pendejo, man, nació con un ojo menos y el otro ojo le recordó. No, no, es la, las peores vacaciones de la vida. Está miado por, claro, y se quedó ciego de los dos ojos, o sea, no pudo ver nunca más. Bueno, lo bueno es que lo último que vio fue una montaña rusa. Mal. Pero no alcanzó a ver la montaña rusa de Hagrid. Pero el chabón ese quedó ciego en Disney, amor, es lo peor que te puede pasar en la vida. ¿No te parece? Tipo, posto quecarte ciego es lo peor de todo. Para mí también. Tipo, me parece que es lo peor que te puede pasar en la vida. No la vio venir, diría Beto. Mal. Beto diría, no se la vio venir. La vio a medias, diría Beto. ¿En qué estábamos? En ojo. Me fui re caliente. Montaña rusa, esa que es en blanco y negro. No, mentira. Esa que es tipo oscuras, que tiene como estrellitas. Bueno, estamos en esa, en esa estamos. Y hicimos 10 minutos de fila y resulta que cierra. Mentira, hicimos como 20, 25 minutos, amor, ¿te acordás? Estuvimos una banda. bueno, estuvimos 20, 25 minutos que ustedes van a decir, ah, son 10 minutos más, pero son 10 minutos más que estás parado haciendo nada. Y encima ya, el anteúltimo día ya nos dolían los pies una banda. Sí, yo estaba destruido mal. Hostia que te duele una banda. Sigo estando bastante hecho mierda. Nos echan de esa montaña rusa porque pasó algo que no sabemos qué es, pero nos interesó. Nos encantaría saber que nos hizo irnos. Nos fuimos. Cuando me estoy yendo a esa montaña rusa me pasa algo que me hizo riquitar más aún que esta señora que nos trató mal. porque quiero que sepan que nuestros compatriotas argentinos son nefastos. No todos, pero muchos y en su mayoría son, la verdad que hacen un papel lamentable. Son los únicos seres humanos de todo Disney que vi irritados. Les juro. Y yo lo incluyo porque me terminé irritando por eso. Contá, Lula. No. Irritados sí. Yo no estaba irritada. Creo que en ningún parque estuve irritada. Ah, sí, estuve irritada. No, bueno, no importa, pero ¿estabas por decir algo? No. Son los únicos que ibas a decir. Son los únicos que estaban con cara de culo. Claro. Cara de culo. Mal. Y digo, ¿estás en Disney? O sea, ¿estás con cara de culo en Disney? ¿Te parece? No. No parece sea la que va. Bueno, cuestión que me choca una silla de ruedas en el pie. ¿Cómo me doy cuenta de que es una silla de ruedas? Porque me pega el cosito, ¿viste? El que te apoyan los pies. Me pega en la zapatilla. Entonces, yo seguí caminando y dije, bueno, ya fue. No pasa nada. No me molesta que me choquen. Te imaginarás que hay, tal vez hay 40.000 personas en el lugar. Alguno te va a toquear. Pasa. Yo he chocado a gente, me han chocado a mí. Es parte de la vida. Pero, como me di cuenta que no era un colchecito y era una silla de ruedas, tipo, todo ese proceso de pensamiento pasó en milisegundos por mi cabeza y dije, bueno, me doy vuelta para preguntarle si está bien. Entonces me doy vuelta y le pregunto a la señora que estaba en silla de ruedas, ¿are you okay? Le digo, en inglés, porque asumo que habla en inglés, porque estoy en Estados Unidos, por la duda le hablo en inglés. El señor me dice, no sé qué. Y escucho que habla en argento y dice algo, tipo, y sí, no sé qué. Entonces, me quedo como, no sé qué. Y escucho al señor que dice, a mí el que, el que pase por adelante, yo lo voy a, yo lo voy a pasar por arriba, una cosa así. El que se me quedó se lo voy a pasar por arriba. Textualmente dijo esto el señor. Y ahí me quedé re caliente. Imagínate, me rompe las pelotas una yankee. Se me cierra la atracción, me choca una silla de ruedas, y encima me echa la culpa a mí. El viejo recontra rancio. Yo te puedo jurar, amigos, me choqué con mil personas en Disney porque es constantemente así. Todos, de todas las nacionalidades, te piden disculpas y se ríen como, uy, sorry, como, perdón, te choqué mal ahí. Todos. ¿Todo con el argentino? Y el que se pulse por adelante, yo lo voy a pasar por arriba. ¿Por qué no? Estás en Disney, viejo imbécil. Te quedan dos viajes en tu vida y te vas a irritar. Y encima tuve la delicadeza de darme vuelta y decirle, tipo, che, loco, estás bien, tipo, sorry, ¿entendés? No, no, me chocaste vos diciendo que estás bien vos y encima me querés seguir rompiendo los huevos, ¿viste? Entonces ahí me quedé re caliente y empecé a enroscarme una banda, pero una banda for real, porque, digo, no puede ser que vivamos en un país donde la gente no disfruta ni ir a Disney, boludo. Me rompe los huevos que manen tanta mala onda. Alcima sos viejo, es como que sabés que tenés menos vida que antes. Es como que, disfrutalo, porque te queda poco, boludo. Tipo, estás en Disney con tu mujer, sé feliz. Claro, ¿por qué tenés que estar mala onda? Aparte, ese mismo día, como... Claro, tenés 10 de vida, ya está. Te queda poca HP, aprovechá, tipo, volvete a traer una caja. Bueno, ese mismo día, lo peor es que con Belén estábamos en una montaña rusa, en una... Montaña rusa no, en realidad era una atracción de Peter Pan, que era como el vuelo de Peter Pan, era una playada que estaba buena, tipo, bien. En el entero de nosotros teníamos una familia argenta, divina, más ganuda la familia, e iba la hija de, no sé, pocos años, un hijo de pocos años también, la madre, la abuela y el abuelo. Y el abuelo estaba en silla de ruedas en lo que yo... No, la abuela. No, el abuelo, el abuelo, el abuelo. Ah. En lo que yo diagnostico un ACV, puede ser, porque tenía mitad del cuerpo paralizado. Claro. Y puede ser otra cosa, no sé, ni idea. Entonces estaba en silla de ruedas y se estaban turnando entre la madre y la abuela para llevarlo. Teníamos adelante nuestro, exacto. Y teníamos como media hora más de espera, ¿viste? Entonces uno va avanzando de a uno, un metro, dos metros cada dos minutos, ponele. Entonces le dije a la señora, ¿no querés que te ayude a llevarlo? Digo, a mí, yo tengo 24 años y hombre, o sea, un pibe de 24 años tiene una edad y el cuerpo como para llevar a un chabón así, a una rueda, así. Entonces le ofrezco ayuda, ¿no querés que te dé una mano? Le digo, lo llevo. Me dice, no, no te hagas problema, estamos reacostumbrados. Me dice, pero gracias, muy amable, me dice. Y dije, bueno, no hay problema. Entonces me da mucho, me da por las pelotas que tipo, uno es re maganudo y espiola con la gente y la gente está en mala onda, pero ni siquiera te digo que no pretendo que la gente esté pendiente de mí, ni mucho menos. Simplemente que me chocaste, no me eches la culpa, ¿entendés? Y no seas frustrado y divertido. Entonces, nada, como que fue toda una secuencia que me pasó por el cerebro y me terminé enroscando una banda hasta que, bueno, Perula dijo, che, voy a streamear. Y dije, buenísimo, me cabe. Porque si no, conociéndome, me voy a quedar más enroscado en una pelotuda que el tipo de disfrutado que estaba haciendo. ¡Gracias!